Y bueno, de la solución, entonces ya hicimos ese arrollado que es rico, les puedo asegurar, bien light. Ahora nos vamos a hacer un arroz al limón y un parfait de café. Vamos a tratar de hacer juntos. Entonces, aquí, como siempre, mi divina cacerola de Brinox. Entonces, voy también con las espátulas y pongo manteca clarificada o manteca, que es la manteca clarificada. Es una manteca ya que se han retirado todas las partículas proteicas, ¿verdad? Calentada, purificada, retirando todo y que quede solamente la grasa. Bueno, ahí voy. Manteca. A esta mantequita ya le voy a poner un trocito de canela. ¿Qué más le vamos a poner? Semillas. Semillas de mostaza. Ya voy. Acá, fíjense, tengo hirviendo el agua también, porque vamos a hacer a baño María el parfait. Y aquí, semillas de mostaza, canela, para que empiece ya a saborizar. Bueno, aquí, arroz. Por supuesto, de primicia podemos usar, en este caso, un arroz parvorizado. Entonces, ahí va. Ya tiene un aroma diferente, un sabor diferente. Arroz. Unas vueltas. Nada de sellar, eso no. Ahí. Voy a buscar un poquito de sal que tengo. Aquí. Y vuelvo. Sal. Así. Y un poquitito de salsa de ajo. Que ya no me preocupo, porque primicia tiene. Le voy a dar un saborcito también. Ahí está. Se sintió, porque estaba frío. Y ahí. Una vez que yo doy unas vueltitas acá. No pongo otra cosa por el momento, sino directamente caldo. Un buen caldo natural, hecho de algunas, de alguna carcasa de aves. Algún ramito de hierba compuesta. Algún ramito de hierba compuesta. Algunas verduritas. Y ahí. Ahí le dejo. Así. Caldo, por supuesto, caliente. Ubico bien todo. Dejo ahí. Aquí al arroz que está por estar. Uvas pasas. Que se vayan hidratando. Una pizquita. Pero una pizquita. De comino. Así. Integro. Esto va a estar enseguida. Voy a apagar y ahí le voy a poner la leche de coco y el jugo de limón. Enseguida. Dejo ahí un ratito. A ver, con ruidito y todo. Leche de coco. Acá. Qué bueno. Qué rico. Un sabor así. Exótico. Hindu. Aquí. Leche de coco. Y qué más le voy a poner. Gotitas de jugo de limón. Dijimos que era un arroz. Al limón. Ahí. Canela. Semillas de mostaza. Leche de coco. Comino. Uvas pasas. Ahí dejo. Y bueno, se nos va el tiempo. Pero todavía tenemos un ratito para compartir. Tenemos este arroz que hicimos con arroz primicia. Nosotros lo usamos parvorizado. Porque verdaderamente va bien con eso. Practiquen, diviértanse, disfruten que el lunes nos volvemos a morrer. Hasta entonces. Adiós.